Shalom Jaberim A fines del siglo XVIII Rabí Naftali de Rufchitz era discípulo de Rabí Yaakov Yitzhak Horovitch conocido como el José el Vidente de Lublin un hombre de una sabiduría enorme que todos acudían donde él por cada pregunta, por cada consulta por cada situación crítica en cualquier orden de la vida seguramente no por su autoridad rabínica para cualquier orden de la vida sino por la sabiduría que es intrínseca a el modo de vida de un rabino, de un sabio de la Torah estaba Rabí Naftali de Rufchitz estudiaba y acompañaba y servía y secundaba a su maestro el José de Lublin un día iban juntos hacia el Baita Knesset iban a elevar alguna de las plegarias del día y de pronto por donde caminaban empezó a soplar un viento fuertísimo así como de la nada un viento tan fuerte que de repente empezó a arrastrar consigo objetos no lo suficientemente pesados como para aferrarse al suelo y tiró abajo algún árbol y voló algún tejado entonces entonces asustado por lo que ocurría Rabí Naftali le dijo a su maestro el José de Lublin por favor haz algo para que se frenen para que se frene este viento haz algo para que pare esta catástrofe porque esto ya es peligro de vida el José de Lublin no le respondió siquiera siguió su camino junto a su discípulo pasaron un minuto o dos el viento arreciaba ya uno podía preguntarse si tenía sentido seguir caminando había solamente que buscar refugio y entonces Rabí Naftali otra vez y otra vez más le insistió a su rabo el José de Lublin que por favor hiciera algo que él seguramente sabía algo para hacer para parar este viento al cabo de unos pocos minutos como el José seguía sin responder y con rostro muy consternado muy preocupado Rabí Naftali le dijo si el rabo no va a hacer nada si mi rabo no va a hacer nada para frenar este viento entonces yo voy a hacer con tu permiso y Rabí Naftali todos estamos hablando de de gente que que tenía un nivel en Torah increíble que eran Mecubalim que sabían Kabbalah que conocían los secretos que sabían cómo se hacen las cosas entonces Rabí Naftali ni corto ni pedazoso como decían los libros de mi infancia hizo lo que hizo y el viento paró fueron al Baita Knesset siguieron adelante con su jornada sin más comentarios al respecto a la mañana siguiente empezaron a llegar pobladores de todos los Taitlach de todas las aldeas vecinas empezaron a llegar desesperados al José al José de Noblin a contarle que de repente así como out of the blue de repente pareciera que algún virus algo en el aire y se generó una epidemia espantosa de un instante para el otro en las aldeas y van cayendo enfermos y enfermos y enfermos y no saben qué hacer Rabí Naftali miraba la escena en silencio y entonces el José miró a su discípulo y le dijo ah mira lo que hiciste ahora con tus artes para callar al viento fíjate el creador manda vientos manda vientos de la fuerza necesaria para llevarse todas las pestes todas las bacterias todos los virus dañinos todas las cosas dañinas para llevarlas lejos hacia los desiertos o hacia el medio del océano donde la gente no vive y entonces se minimiza muchísimo el daño que esos virus esas pestes pueden hacer a ti ayer te preocupó mucho que soplara aquí el viento tan fuerte que podía arrastrar algún tejado o que podía condenarnos a tener que encontrar refugio por un rato y paraste los vientos y paraste los vientos y ese virus que tenía que irse se quedó aquí se quedó donde la gente de las aldeas mirad 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 qué fascinante el sol agujereando la nube para llegar a darnos luz de todos modos y le dijo al José ayer cómo se te ocurrió hacer eso ayer tú paraste los vientos y por causa de eso este virus este virus maldito se quedó en la zona no voló hacia los desiertos o hacia el océano se quedó por acá y está enfermando toda esta gente y ahora es tu responsabilidad arreglar lo que arruinaste ahora es tu responsabilidad arreglar lo que arruinaste Rabinov Talia entendió Rabinov Talia entendió lo que tan difícil es a veces de entender Rabinov Talia entendió que saber hacer las cosas no alcanza que hace falta muchísimo pudor muchísimo pudor para comprender que nosotros no tenemos el rompecabezas entero a la vista que nosotros no sabemos cuándo es justo y cuándo es correcto hacer algo que puede incidir e incidir e incidir y rodar y rodar y rodar en efecto mariposa en efecto dominó y producir tantas otras cosas de las que no tenemos idea ¿cómo vamos a tomar esas decisiones? y aún así a veces no hay más remedio pero se ve que tenemos que aprender a ser humildes en ese momento Rabinov Talia cayó y el José entonces dijo a su discípulo bueno vamos a hacer este trabajo tú y yo juntos y ambos hicieron lo que hicieron hicieron lo que hicieron y no todo lo que ellos hicieron llegó hasta nosotros y entonces los pobladores de las aldeas se curaron y a la postre entonces y a la postre entonces paramos el viento que no hizo daños y también curamos a los pobladores de las aldeas entonces ¿qué está bien? ¿qué está mal? ¿qué está bien? ¿qué está mal? si tú eres si tú eres el José de Lublin si tú eres un hombre de ese tamaño de ese tamaño de alma y de ese tamaño de sabiduría si tú estás en una situación en la que de modo razonable y no por ignorancia o primitivismo de modo razonable gente que tiene un problema con una epidemia con una peste tiene un problema de salud viene y te consulta a ti y no te consulta a ti porque tú sabes la salajot de kashrut mejor que nadie te consulta a ti porque tú eres un hombre sabio porque tú eres un hombre sagrado que te has dedicado por completo a la Torah entonces tú tienes la obligación de dar buenos consejos tú tienes forzosamente que tomar responsabilidad por aquellos que confían en ti y aún así tienes que saber que tú no estás al control seguramente el José de Lublin sabía que iba a ocurrir si paraban los si paraban los vientos seguramente el José de Lublin podía decirle eso a su discípulo Rabinaftali y entonces Rabinaftali no iba a producir esa catástrofe pero caramba hay que saber sobre todo que no estoy al control si Rabinaftali va al lado de él y Rabinaftali es un hombre probo íntegro Rabinaftali también tiene que probarse en el elegir lo correcto para hacer y parece que en realidad con solo ser lo suficientemente buenos lo suficientemente sagrados con disponer con ser de verdad con estar en conexión desde lo divino que hay en mí con lo divino en que soy de modo completo entonces puedo merecer la inspiración y las herramientas de lo alto para enmendar alrededor en lo que me rodea para enmendar la realidad de aquellos a quienes quiero para ayudar para hacer que sea más bello y más bueno y más lindo estamos 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 en una película súper conocida y es un problema estar en una película súper conocida hay varios libros algunas películas que de alguna manera parecen libertar lo que estamos viviendo ahora de alguna manera libretan lo que estamos viviendo ahora es muy difícil creer que haya algo casual randómico en todo lo que está sucediendo es todo es todo preciso y la pregunta entonces tras la que ya estuvimos hablando hace un par de días la pregunta del qué hacer caramba nos mete dentro de una burbuja de muchísimo ruido y seguro que lo que tenemos que hacer con ese muchísimo ruido es acallarlo como los vientos tempestuosos esos caramba redes sociales youtube lleno de gente hablando en nombre del miedo hablando en nombre de la anulación del miedo hablando en nombre de religiones unas y otras todos tratando de sacar partido para sus propios dioses de alguna manera y muchos de ellos tratando de sacar partido para sus propios bolsillos también hay que tener cuidado probablemente esto haya empezado como una conspiración una conspiración tan poco original que es copia de libros y películas que se hicieron sobre la base de una hipótesis de que alguna vez alguien quisiera hacer algo tan perverso como esto a la postre hay Dios hay Dios y eso es una maravilla y el punto el punto no es andar por ahí rebuscando por todos lados buscando a ver el sentido del corona que me convierte en tu sacerdote que me convierte en tu líder que me convierte en tu mentor que me convierte en aquel a quien le vas a llorar y le vas a dar tu dinero no, no, no nada de todo eso nada de todo eso sino fluir con esto también saber saber que en realidad se trata de otra prueba de otro ticún de algo más que nos lleva a crecer y claro cuando se están levantando a sacar partido de esto en todas partes gobiernos iglesias establishments varios fijaos hemos visto esta película ya estamos empezando a utilizar medios digitales para controlar la ubicación geográfica de los enfermos estamos empezando despacito a apretar la corbata a todos y en buena parte del mundo entonces tenemos que tener cuidado ahí es el punto crítico en el que seguro que tenemos que tener cuidado no solo de no enfermarnos sino de mantener conciencia clara para que no logren no logren contagiarnos ese miedo ese pánico que a los sistemas de poder suele ser tan propicio y tan tentador nada de todo eso si ahora decimos que precisamos un milagro para que haya que comer la semana que viene siempre hemos necesitado un milagro para que haya que comer la semana que viene si decimos que ahora el riesgo de morir es tremendo el riesgo de morir es básicamente el mismo desde que vives siempre que vives estás caminando a cumplir tu ciclo aquí no ha cambiado realmente nada sustancial han cambiado los hábitos y van a cambiar mucho más todavía han cambiado los hábitos tenemos que probar nuestra capacidad de ser flexibles de ser enteros de estar íntegramente presentes en nuestra circunstancia yo soy yo y mis circunstancias de modo irrenunciable y por eso hoy aquí en mi montaña que está tan bonita pero tan sospechosamente tormentosa de nuevo yo salgo salgo a caminar con ustedes y a contarles este cuento de modo completamente informal acaso solamente para compartir una sonrisa acaso solamente para saber que seguimos tomados de las manos y ponemos nuestras almas a pensar y entonces capaz que somos socios juntos en la solución por favor Jaberín suscríbanse al canal de youtube y vénganse conmigo estoy esperando en patreon.com barra daniel hinerman para construir algo de verdad de grande que ilumine con Torah para todos lados que ilumine con libros con encuentros en vivo con shiurim grabados con material escrito con encuentros personales con todo lo que podemos hacer ahora aunque estemos atrapados cada quien en su casa o muchos de nosotros en nuestras casas por culpa del coronavirus bueno si podemos más que nunca ser una red fuerte poderosa corjuda y valiente de gente de Torah atrayendo juntos redención gracias Jaberín con brejá para todos shalom gracias